Cerca de 400 personas han participado este domingo en la Races Trail Running de San Quirce del Vallés. Los corredores han disfrutado recorriendo unos 12 kilómetros de caminos y pistas forestales. Es la cuarta prueba del circuito RTR, que es el circuito de días y el corte inglés, que es un circuito de carreras de montaña. Lo que buscamos con este circuito es atraer a todo el público que está en las carreras de asfalto y que está un poco cansado de correr por asfalto, que se acerque a correr a un entorno más bonito, más cómodo, más simpático y disfrutar de lo que es el running de otra forma. La carrera se celebra en diferentes puntos de España y cada vez cuenta con más participantes que se muestran satisfechos por abandonar el asfalto de la ciudad y correr en plena naturaleza. Es un poquito más divertida que el asfalto, te distraes más, el ambiente es mucho más distendido, menos gente. Esto es barato, solo necesitas unas bambas y un poquita cosa más, lo puedes hacer donde quieras y por supuesto que se anime la gente a correr. Yo he venido a hacer deporte, a disfrutar de la naturaleza, no he venido a ganar. Una jornada muy deportiva en la que los corredores Ferran Semper y Mercedes Vila han conseguido las victorias en sus respectivas categorías. Gracias.